¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y este es el resumen de fin de semana. Aunque ha pasado el auge mediático, las caravanas de migrantes siguen buscando la manera de burlar a la Guardia Nacional para llegar a Estados Unidos. Este fin de semana, el drama volvió con un grupo de varias decenas de africanos, principalmente de Angola y del Congo, quienes después de tres meses de esperar en la estación migratoria de Tapachula, se aventuraron de plano a una caminata de 12 horas que terminó con un operativo de migración que los llevó de nuevo a la frontera sur. Un drama auténtico. Usted recordará que el 28 de septiembre, el carrito de uno de los juegos de la Feria de Chapultepec se descarriló y provocó la muerte de dos personas. Pues el gobierno de la ciudad le quitó ya el permiso a la operadora de nombre Desarrollo Humano Chapultepec y por ello, la feria va a permanecer cerrada hasta que una nueva empresa gane la nueva licitación que va a tener que hacerse. Esto, bueno, a lo mejor le interesa. Estábamos acostumbrados a que las noticias de disturbios y disputas sociales vinieran de Venezuela, pero ahora es Ecuador de donde llegan notas lamentables. Resulta que el presidente Lenín Moreno no le gusta tanto el diálogo y decidió subir los precios de los combustibles casi 100%. Y bueno, las protestas fueron tan fuertes que llegaron incluso al toque de queda en Quito. Acaba de iniciar las negociaciones con grupos indígenas que son los más afectados y ya de plano tuvo que recular. Ojo con eso, vamos a ver. Cerramos con esto. El Foro Económico Mundial dio a conocer el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo, un ranking que califica aspectos como seguridad, infraestructura, cultura y relación costo-beneficio de 190 países para decidir cuál es el mejor para turistear. El número uno es España. Hay seis europeos entre los primeros diez y México se quedó en el lugar número 19. Hay que meternos a chambear en eso, ¿eh? Ahí están los temas del fin de semana, pero a seguir para los próximos días. La enfermiza pretensión del tal Bonilla para extender su periodo de gobierno en Baja California, los bombardeos en Siria, las protestas en Ecuador y también la vuelta del drama migrante y las reacciones por la muerte de dos africanos en las costas de Chiapas. Hay una nueva ruta por mar. Ojo con eso. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.